Las peñas públicas de Azuqueca han celebrado la quinta edición... ...de la comida de fraternización entre peñas... ...en el Parque de la Quebradilla. Paella es el plato del día... ...y aunque algunas peñas preferieron preparar la suya propia... ...la empresa Comidas Populares... ...ha sido la encargada de cocinar 300 raciones de excelente paella... ...que fueron degustadas por otros tantos peñistas... ...que disfrutaron de una tarde de hermandad, música y diversión... ...y en la que ven, hubo tiempo de todo... ...de maquillarse, de pintarse las uñas... ...no me mires, no me mires, no me, no me, no me mires... ...no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya... ...que hoy no me he puesto el maquillaje... ...y mi aspecto externo es demasiado vulgar... ...para que te pueda gustar... ...no me mires, no me mires, no me, no me, no me mires... ...no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya... ...que hoy no me he peinado la mota, na, na... ...y tengo una imagen demasiado normal... ...para que te pueda gustar... Y como ven, también hubo tiempo para celebrar algún que otro cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que te vea la gente! ¡Que seamos todos! ¿Y hay algo más dulce que una tarta de chocolate para tener un buen día? Bueno, quizás un beso.